A pesar de los constantes reclamos de la ciudadanía, las constantes denuncias que hay sobre el tema, el secuestro continúa en nuestro país. Es uno de los delitos que más ha avanzado en los últimos tiempos. También, por suerte, se dan casos en que el final es feliz dentro de la tragedia, que significa ser secuestrado. Como el caso que nos va a contar Julio Chukitaip en el siguiente reportaje. Un empresario del reciclaje fue secuestrado. Una de sus empleadas fue cómplice de los criminales. Su familia empezó pagando a los secuestradores, pero luego, desesperados, fueron a denunciar. Y la policía logró rescatarlo y capturar a los criminales. Veamos el reportaje. Hilario Porras se toma el pecho a la altura del corazón emocionado. Entre lágrimas, respira aliviado. Es rodeado por agentes de la División de Secuestros de la DIRINCRI, que acaban de dar con su paradero, luego de haber estado secuestrado por más de 14 horas. ¡Gracias! Hilario fue hallado en el segundo piso de esta vivienda, que tenía salida independiente a la calle. Estaba sobre una cama, en una casa que parecía estar completamente habitada. Con Hilario a buen recaudo, los agentes fueron detrás de sus secuestradores, una banda de venezolanos. No, no, no. No siempre se gana, güey. No siempre se anda jodiendo mucho. Con una costumbre, se le está echando la costumbre, está caída en la perpetua, güey. ¿Ya? Perdón. Caída en la perpetua, güey. ¿Qué piensas? ¿Que toda la vida iban a ganar? ¿Iban a joder toda la vida? ¿Ah? Mira para acá, mira para el carro. ¿Tú también? Así es, güey. Ganaste, ganaste. Ahora te tocó perder, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá, encima de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos yendo por el otro, está acostado. Ya, ya. Ya, ya. Esto, ya. ¿Dónde está? ¡Cheta! 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 Muchas gracias, le agradezco a todos los policías y lo que han venido a las autoridades. ¡Cheta! 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 Esta historia, que se repite con más frecuencia en nuestro país, comenzó a escribirse el pasado miércoles 13 de agosto a la medianoche. En esta ocasión, la esposa e hija del empresario dedicado al reciclaje de plásticos, estaban desesperados por los mensajes y las fotografías que habían recibido del empresario maniatado y sometido con violencia a una pistola automática y hasta una granada. El dolor y el pánico se apoderaron de ellas y decidieron juntar el dinero para pagar el monto que exigía esta banda de venezolanos que ya había cometido otros cuatro secuestros más. El señor Hilario estaba apuntado con un arma, ¿no? Entonces, eso daba la veracidad que sí estaba secuestrado. ¿Dónde le apuntaban? Le apuntaban en la cabeza. En primera instancia, ellos han pedido un monto de 50 mil soles, han pedido. Pero ya en conversación me comentan, ¿no? Que han quedado en que iban a entregar el monto de 20 mil, ¿no? Han cedido los 20 mil a cambio que dejen en libertad, ¿no? Al señor Hilario. Fueron momentos de desesperación e incertidumbre total. Había que juntar el dinero a como dé lugar para poder volver a ver a Hilario. Esta sería la quinta víctima, la quinta víctima de esta organización criminal. Bueno, la familia ya había pagado como adelanto 20 mil soles, ¿no? Y estaban solicitando mayores sumas de dinero. Ahora, las anteriores personas que han sido secuestradas han pagado diversas sumas de dinero que oscilan entre 120 mil soles, 100 mil soles, 40 mil soles, diversas sumas de dinero que han pagado a esta organización criminal. Todo ha sido a base de préstamo, ha sido a base de remate de un poco de mercadería que había. Ha sido prácticamente casi 24 horas. Un momento bastante aterrador. La señora andando desesperada, parecía una persona loca, prácticamente en la calle, no sabe dónde dejaba el celular, no sabía de dónde más sacar el dinero, ¿no? Pedía ayuda desesperada, todo el mundo llamaba. La única solución a todo esto era ver conseguir el monto para poder depositar y la esperanza de que ellos lo liberen nada más. Porque en realidad uno nunca sabe con este tipo de sucesos qué es lo que va a ocurrir. Es una incertidumbre, ¿no? De que si regresa vivo o muerto, pues no. Estas son algunas de las constancias de los depósitos de dinero hechos durante la madrugada del pasado jueves 14. Pero algo pasó. El banco retuvo parte del dinero por prevención de fraudes. Fue entonces que los delincuentes, al no recibir el pago completo, se negaron a liberar al empresario. Es ahí que su esposa e hija acudieron a la división de secuestros a realizar la denuncia. Se sienten lo peor en ese momento porque tienen un familiar que está secuestrado, que está en cautiverio, y lo primero que ellos piensan es que le puede pasar algo, le pueden hacer daño, lo pueden matar. Estas fotografías enviadas a las familias de otras víctimas describen la violencia que empleaba esta banda criminal. Había que actuar con rapidez. La vida del empresario Hilario Porras estaba en peligro. A la una de la mañana se le da cuenta al fiscal. Hay un secuestro. Dice ya a boca de estar secuestro. Coordinan conmigo toda la diligencia y comenzamos a hacer las diligencias preliminares. ¿Y qué pasa? Que llegamos al lugar de cautiverio a las 14 horas, incursionamos, encontramos al señor que estaba ahí y lo rescatamos al señor, capturamos a cinco delincuentes, encontramos armas de fuego, todo. Le comunicamos a la fiscalía. Como lo han capturado en Los Olivos, tiene que comunicarse con el fiscal de Los Olivos porque él lo tiene que ver. O sea, el de Puente Piedra dijo, no es mío. No es mío. Hablamos con el fiscal de acá y se comienzan a pelotear. Eran las cinco de la tarde y no había fiscal. O sea, y por este caso sí tiene que estar presente el fiscal. Un poquito, un poquito, un poquito. Detrás de este secuestro estaba una banda criminal compuesta por venezolanos. entre ellos, una mujer identificada como Ana Sosa Evia, quien según la policía jugó un papel clave. Era una ex trabajadora del empresario, una mujer que conocía cada uno de sus movimientos. Ellos lo que han estado haciendo es observarlo a él, medirlo a él, poder sacar información de su solvencia económica, establecer bien su rutina de él y esperar este momento nada más. Ella, claro, concertada con otros delincuentes, pues planifican el secuestro y ella es la que pone el dato. Ella pone la visión, como se dice. Esta es Ana Sosa, disfrutando de esa vida sin preocupaciones en redes sociales. Un secuestro típico por dos, tres, cuatro días. Pedían cierta cantidad de dinero entre 20 mil, 40 mil, 60 mil soles y en los días que estaban en cautiverio, la familia pagaba y lo liberaba. En este caso, la policía ya tenía identificado el lugar del cautiverio. Esta casa, ubicada en el distrito de Los Olivos, había sido el escenario de diversos secuestros previos. Empresarios, dedicados a la importación de accesorios para celulares, dueños de talleres automotriz, ganaderos y como en el caso de Hilario Porras, dedicado al reciclaje y la venta de plásticos. La rapidez de la intervención era vital. ¡Láquido! ¡Ya quedas, ya quedas! No, no, no. No, no, no. Es como que Dios te ha devuelto a alguien de la muerte prácticamente, porque en realidad uno nunca sabe con este tipo de sucesos qué es lo que va a ocurrir. Es una incertidumbre, ¿no? De que si regresa vivo o muerto, pues no. En medio del operativo, una imagen nos recuerda que en medio de esa ola criminal que a diario parece superarnos, hay aún esperanza de encontrar justicia. Es el reencuentro de una familia que se junta en un abrazo sin fin. No, no, no. Este tipo de reportajes que terminan en un rescate exitoso siempre nos permiten recordar que tenemos buenos policías que hacen su labor a conciencia, que arriesgan su vida para defendernos y que están ahí para darnos seguridad. Y lo importante que es hacer la denuncia para que ellos puedan hacer su trabajo. Pero también nos hace preguntarnos por qué es tan difícil encontrar a ciertos prófugos en nuestro país. Raro, ¿no? 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 ¡Gracias!